Muy buenas amigos, ¿cómo estamos hoy? Bueno, hoy vamos a ver cómo reparar un pinchazo que tenemos un clavo en la rueda. Como veis, aquí lo tengo yo. En el vehículo ya me decía que íbamos perdiendo presión poco a poco y cuando lo inflaba, luego al mes, o bueno, antes, a dos semanas, ya me decía que había bajado la presión. Y como veis, aquí tengo un clavo. Bueno, os vamos a enseñar cómo poder repararlo con este tipo de útil, que lo podéis encontrar, yo no me acuerdo si lo compré en Amazon o en Aliexpress. Pero este tipo así, este conjunto, estas tres piezas, estas tres cosas, vale, me parece que en Amazon vale unos 6€ y en Aliexpress vale hasta menos. Bueno, pero luego también tenéis hasta con un estuche, con algo más de herramienta, con un alicate, con un... bueno, más cosas más útiles para poder quitar el pinchazo. Pero vamos, con esto y un alicate de punta o un alicate de corte, para poder agarrar el tornillo y tirar de él, ya vamos a poder solucionarlo. Vale, bueno, pues lo primero que vamos a hacer es quitar el tornillo y una vez que lo tengamos, como seguramente el agujerito sea muy pequeñito, esto es lo que vamos a meter, una barrita de estas. Y entonces como el tornillito será, el agujerito será muy finito, no nos va a entrar aquí. Entonces, cuando lo quitemos, tenemos que meterle este y subirlo y bajarlo unas cuantas veces, que lo que vamos a hacer es engrandar un poquito el agujero. Lo mínimo, lo justo, para que con este útil, meterle un espárrago de estos, aquí, ponerlo aquí entre medias, y poder encajarlo ya haciendo fuerza hacia adentro. Y se quedará perfecto. Bueno, pues vamos a ello. Como veis, yo ya le he metido el ganchito este, el que no tiene el agujero este, vale, el que tiene las estrías, y tenéis que meterlo con una mano es un poco más complicada. Lo tenéis que hacer así unas cuantas veces, para que el agujero sea un poquito grande y nos entre ahora el moco. Y siempre que la rueda esté inflada, que no se nos quede vacía, porque si no nos va a costar más. Bueno, pues el siguiente paso es meter en este útil que tiene el agujerito, meterle el espárrago entremedio, como si fuese un hilo de costura, y en el medio lo dejáis puesto y ya lo metéis. No lo tenéis que meter hasta el fondo, tenéis que dejar, pues a lo mejor un trocito así, que quede un trocito así fuera, y luego ya sacáis el pincho, eso se va a quedar dentro, y con un alicate lo cortáis lo que sobresalga. Vamos a verlo cómo es. Bueno, como veis, ya lo he metido y he dejado más o menos un trocito por fuera. Ahora, esta es una de las puntas, y esta es otra, y lo que vamos a hacer es esto, lo cortamos y lo dejamos más o menos a nivel de la rueda. Tampoco hace falta dejarlo justo a ras, 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 porque según vayamos rodando esto se irá degastando a igual nivel que la rueda. Es como si ya formase parte de esta rueda. Entonces ya lo cortamos, lo dejamos más o menos a nivel de la rueda, o si queréis lo podréis dejar así, no pasaría nada, pero vamos, lo suyo es mejor es quitarlo y que se quede a nivel de la rueda. Y así ya hubiéramos podido reparar el pinchazo. Así que nada chicos, espero que os haya gustado, os haya podido ayudar, os suscribáis al canal, y nos vemos en los siguientes vídeos. Un abrazo para todos, hasta la próxima.